Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del tótem de la libérula. La libérula es uno de los grandes tótem del mundo antiguo. Se lo puede encontrar presente en muchas creencias. En la antigua China y Japón era considerado un símbolo de buena suerte, de buena fortuna, de éxito, fortaleza y coraje. Para los indios nativos americanos era considerada aquella que perseguía a los mentirosos. Y en el mundo nórdico antiguo estaba asociado a la diosa Freya, vinculado al amor y a los cambios. Existen muchas leyendas que las vinculaban a los dragones. Y dado que estas principalmente habitan en los lagos, lagunas, estaban asociadas al mundo de las hadas. Siendo estas un puente entre el mundo consciente y el mundo subconsciente. Vamos a ver el tótem de la libérula. Es maravilloso. Y a ver, que se presente una libérula en tu vida puede marcarnos por una parte de que estás frente a un tiempo de cambio. Recordemos de que la libérula se está mudando en las aguas, ¿no? De larva, se transforma. De la misma manera a veces aparece en nuestra vida para marcar los tiempos de cambio. Cuando los vientos del cambio se están haciendo presentes en nuestra vida. Y hay que saber leer cómo se está moviendo ese entorno. No debemos, digamos, ponernos en una postura ajena. Considerar que las cosas no nos van a afectar a nosotros. Sino que entender de que muchas de las cosas que pasan en el entorno las vivimos como sociedad. Y que nos van a afectar y nos van a atravesar a nosotros. Por lo cual debemos estar alertas, atentos. Y tomar aquello que se está viviendo en el entorno. No como una condición, sino como una posibilidad para reinventarnos, retransformarnos, para cambiar. Porque a la vez es un gran tótem de reinvención. De reinventarnos, de transformarnos. Es decir, aparece para marcar que debemos tener un cambio de perspectiva. No debemos ir a un extremo de considerar de que las cosas no nos van a afectar. Por más que le afecten a una sociedad entera. Pero tampoco debemos considerar que seremos arrastrados por las situaciones. Y que no tenemos nada por hacer. Sino que justamente tenemos todo por cambiar. Por transformarnos para avanzar. En Runa aparece una runa como Dagas que representa la claridad. Y que a la vez nos lleva a reconocer estos procesos de transformación. Y a tener esa fe pero puesta en uno mismo, en el propio potencial. Por otra parte me interesa destacar las alas de la libérula que reflejan esa luz. Son esas alas transparentes que reflejan esa claridad. Que se traduce en distintos colores. Esto ha sido visto por todas las culturas como un recordatorio del mundo sutil. Para algunas culturas representaba el aura. Y nos recordaba de que todos como seres podemos ser. Así como nos reinventamos y nos transformamos en el día a día también poseemos estas alas como la libérula. Poseemos nuestro campo áurico. Y aparece este totem para recordarlo. Por eso a veces aparece en tu vida. Para recordarte ese mundo sutil. Por eso dentro de su Binrún también tiene una runa como es Lagos. Que te invita a ese viaje interior. A frenar la mente y a escuchar al alma. A escuchar a tu propio espíritu. Se les aparecen para preguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo importante? ¿No será que por ahí me estoy distrayendo mucho en el afuera con lo que sucede en el día a día? ¿O por ahí estoy trabajando demasiado? ¿Y no estoy por ahí observando qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento en profundidad? ¿Qué es lo que desea como realización mi alma? Por eso dentro de su Binrún incluso tiene una runa como Lagos. Que representa ese viaje interior. Que te invita a ese viaje interior para reconocer tus profundidades. Tus propias aguas. Y reconocer de esa manera qué es lo que verdaderamente deseas expresar en este mundo. ¿Cuáles son los colores que viniste a traer? Como esas alas justamente de la libérula. De hecho este tótem está poderosamente vinculado al elemento agua y a los lugares sagrados. Porque recordemos que para todas las tradiciones mágicas, no más para las tradiciones nórdicas, los lagos, las lagunas, los ríos eran fuentes sagradas, eran espacios sagrados. Y eran puentes para conectar con la verdadera sabiduría, con la sabiduría profunda. Este tótem está poderosamente asociado al mundo subconsciente. De hecho vemos en su Binrún, una runa como Eiguas, marcando ese viaje en espíritu interior. Que se va a potenciar incluso con la runa Lagos. Y que este tótem va a ser un tótem guía. La libérula es un tótem de viaje espiritual, de viaje interior. Que te ayuda en los tiempos de cambio. Aparece en los momentos de cambio cuando tenés, por una parte para decirte que tenés todas las facultades y las cualidades para salir adelante y realizar tu propio proceso. Por ende hay que confiar en uno mismo. E incluso si no se ven las herramientas personales, cuáles son las que hay que aplicar o se cree que no se tienen dichas herramientas, pues confía en la propia transformación. Dedícate al ser y a la búsqueda. Es tiempo de ser. Es tiempo de dedicarlo para uno. No te distraigas con el afuera. Buscá hacer tu propia transformación personal y ese proceso de reinventarte. Es tiempo de reinventarse porque el hacerlo, dice la libérula, que va a llevar a esa buena fortuna, a esa abundancia. Y si ese cambio lo haces, en vez en cuanto a lo que exige de afuera, haciendo un equilibrio entre tus herramientas, lo que se requiere y lo que tu corazón desea, ese cambio va a ser un cambio poderosamente favorable, que va a traer no solamente riqueza, sino que va a traer felicidad, realización y mucho disfrute. Este fue el Totem de la Libérula. Espero de que este video te haya aportado. Déjame en los comentarios si querés saber más al respecto de este Totem o de cualquier otro Totem. No te olvides de suscribirte al canal, darle la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Te recuerdo que en Amazon y en Smashwords podés encontrar todos nuestros libros y cursos libros disponibles en la descripción de cada video. Siempre te voy a estar dejando ahí los links para que puedas ver qué contenido tienen cada uno de ellos y adquirir el que quieras. Y te recuerdo que en la página web tenés los artículos que acompañan al material de cada uno de estos videos. No te olvides de suscribirte a este canal y darle a la campanita para no perderte ninguna actualización. Y te dejo con otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto. ¡Gracias!